A Team Ready to Race, más figuras en la vuelta los sprinters Mark Cavendish y Dylan Gronewagen, así como el excampeón del mundo Mark Pedersen y la sensación Remco Evenepoel, están entre los principales atractivos de la vuelta a Dinamarca, que comienza el martes en Struer, noroeste, y contará con cinco etapas. Cavendish, de Seuning Week STP, ganador de cuatro etapas y del el ciclista de la isla de Man, tendrá que prestar atención al neerlandés Gronewagen Jumbo, ganador de dos etapas en el Tour de Balonia a finales de julio. Con 219,2 kilómetros y más de 2.100 metros de desnivel, la tercera etapa será la más larga y más dura de la edición 2021. La prueba se cerrará el sábado con una contrarreloj de 10,8 kilómetros. El belga Evenepoel, de Seuning, podría lograr la victoria final si lo hace bien en una carrera que mezcla zonas llanas y accidentadas. El joven ciclista podrá contar con su compañero danés Michael Morkov, flamante campeón olímpico de Madison, para guiarle por las carreteras escandinavas. Otro danés de renombre en la salida Pedersen, Terex Segafredo, querrá repetir el entorchado que consiguió en esta prueba hace cuatro años. También aspiran al triunfo final Soren Krag Andersen, DSM y el italiano Eduardo Affini, Jumbo. El vigente campeón es el danés Niklas Larsen, 1X Pro. Vale recordar que el actual campeón del Tour de Francia, Tadej Pogakar, no estará en esta edición de la carrera ibérica, pues viene de tener un calendario pesado donde disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por su parte, Primoz Roglic, uno de los favoritos al título, ha quedado campeón en dos ocasiones. Estará presente en la línea de partida junto a su equipo el Jumbo Visma. El equipo confirmó que el esloveno estará en la línea de salida con Gesink, Kus, Kruis, Wig, Bo, Zuman, Hofstede, Omen y Banjo y Donk. Estará presente en la línea de partida junto a su equipo el Jumbo Visma. La línea de partida junto a su equipo el Jumbo Visma.